Carlos, lamentablemente sufriste una lesión que te aleja de este partido tan importante. Sí, bueno, lamentablemente vengo con una lesión ya de un tiempo acá. Triste por no poder apoyar a mis compañeros dentro del campo, pero acá presente apoyándolos moralmente y trayéndoles toda la buena energía para lo de hoy. Un año complicado para Ayacucho, es su tercer año en la institución y no habían peleado el descenso en los últimos años. No, no, creo que en mi tercer año, como se dice, si estuvimos en las buenas, logramos un campeonato el 2020, hemos ido a Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Cómo no estar en estos momentos también, ¿no? Ahora, Carlos, ¿qué es lo que pasó con el equipo? Empezó muy bien el torneo, luego se comenzó a caer y al final quiso recuperar, como se dice, la memoria. Sí, bueno, creo que el torneo internacional siempre fue complicado para un tema de adaptación del club, un club en el cual todo el tiempo se empezó a acostumbrar a pelear arriba, a pelear torneos internacionales. Por ahí creo que nos pasó un poco el tema del torneo internacional y por ahí nos descuidamos un poco el torneo local y se nos empezó a complicar. Pero bueno, creo que el equipo está con todas las ganas, con toda la energía de poder revertir hoy. ¿El mejor momento en el año de Ayacucho fue el partido con Sao Paulo en Lima? Creo que a todo jugador le motivaba el torneo internacional y más con un club tan grande como Sao Paulo, ¿no? Pero sin embargo creo que el torneo internacional, como te repito, nos pasó factura, descuidarnos un poco. Después cuando quisimos darnos cuenta creo que teníamos una desventaja y por ahí la parte psicológica, anímica en su momento fue complicada revertirlo, ¿no? Gracias.